El viceprimer ministro ucraniano, Mikhailo Fedorov, ha pedido a todas las empresas de desarrollo de juegos y plataformas de deportes electrónicos que dejen de apoyar temporalmente a Rusia y Bielorrusia, y ha dirigido una carta abierta a Xbox y Playstation en particular. En su cuenta de Twitter, Fedorov etiquetó a Xbox y Playstation, escribiendo «Seguro que estáis al tanto de lo que está ocurriendo en Ucrania en estos momentos. Rusia ha declarado la guerra no a Ucrania, sino a todo el mundo civilizado. Si apoyas los valores humanos, deberías vivir el mercado ruso». La carta abierta pide a las empresas que bloqueen temporalmente todas las cuentas rusas y bielorrusas, detengan temporalmente la participación de equipos y jugadores rusos y bielorrusos en todos los eventos internacionales de sports y cancelen todos los eventos internacionales que se celebren en el territorio de Rusia y Bielorrusia. Aunque no se menciona explícitamente, es probable que Fedorov haya incluido a Bielorrusia en la petición por su apoyo tácito a la invasión rusa. Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, muchos sectores de la industria del juego han prestado su apoyo al país, incluyendo una serie de esfuerzos de recaudación de fondos para organizaciones humanitarias. Sin embargo, todavía no hemos oído hablar de grandes compañías de juegos que se hayan retirado del mercado ruso. Esto contrasta con la industria cinematográfica, que ha visto cómo Disney, Sony Pictures y Warner Bros. retiraban películas y sus próximos estrenos del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!